también nacional en esa actividad. Está en Vía Suma Agustina con nosotros, a quien saludamos y felicitamos. Agustina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Matías, Noel y Sergio te saludan desde aquí. Hola Matías, buenas tardes. Buenas tardes a todos allá en Argentina. Bueno, me imagino que con calor, porque lo que nos decía la productora, tenés otro panorama ya distinto en Lisboa. ¿Cómo está la ciudad? Sí, acá está haciendo muchísimo calor. Por encima, este fin de semana vino un golpe de calor, así que los días anteriores estuvo fresco, pero hoy empezó a hacer mucho calor. Bueno, y ustedes disfrutando de este título, de esta consagración, este torneo tan importante como es la Liga Portuguesa de Hockey sobre Patines en la rama femenina. Contanos un poquito cómo se dio el título ante el Sporting, nada más ni nada menos. Sí, gracias, acá estamos muy contentas, felices. Este fin de semana salimos campeones de acá de la Copa de Portugal. Fue un campeonato largo. Fue desde septiembre que arrancó, se dividió en tres etapas, terminando con los play-offs. Y bueno, gracias a Dios, se nos dio en el tercer partido. Fue el Sporting acá con el Benfica del Clásico, así que fueron unos partidos muy reñidos. El primer partido lo ganamos nosotros, el segundo lo perdemos por penales, y bueno, el tercero lo ganamos 8 a 5 en un partido tremendo, tremendo porque ya estábamos los dos equipos cansados y se abrió más el partido y terminamos ganando 8 a 5. Así que contentas, festejando, pero esta semana seguimos entrenando porque ahora el fin de semana tenemos la tasa de Portugal, que la semifinal la jugamos con el Sporting también, así que festejamos el domingo y después con la cabeza en seguir trabajando para ganar más una Copa. Bueno, difícil debe ser porque otra vez con el Clásico se conocen mucho ya y aparte es semifinal el sábado y si ganan, la final el domingo de la Copa de Portugal, ¿no, Agustina? Sí, así es. El sábado tenemos la semifinal y si ganamos el domingo a las 12 del mediodía es la final. La final. Con el calor y todo, con mucho calor, pero bueno, con esto, con el tema del COVID, se aplazaron las fechas y era para terminar los últimos días de junio y bueno, fueron postergando partidos por todo este tema y este fin de semana es el último. Perfecto. Y ya después que termine la Copa, ¿te volvés para Mendoza o estás desde el 2020 allí en Portugal? ¿Cómo es la situación para el después, para el post-temporada? Mira, por ahora vuelvo a Mendoza y después veré cómo sigue la cosa, pero me parece que me quedo allá. Se extraña mucho estar lejos de la familia. Así que por ahora vuelvo a Mendoza. Claro, te quedás por aquí. Vos sos jugadora o tuviste tu mayor parte de la actividad aquí en Andes Talleres. Toda tu familia ha jugado al hockey sobre patines, así que me imagino que se debe extrañar y mucho, ¿no? Sí, sí, se extraña mucho. Se extraña jugar con mis hermanas y sí, toda la vida hay en talleres, así que volveremos y volveremos a talleres. No, no hay otra opción. Está muy bien, está muy bien porque siempre está bueno volver a las raíces, más vos que sos de familia de hockey y con toda la experiencia, no solo de Portugal, porque le contamos a la gente que también tuviste tu experiencia en la selección nacional hace unos años. Sí, sí, tuve la suerte del Mundial de China en el 2017, que fue una experiencia increíble. Y en el 2019 estaba para ir, pero estaba en la preselección y un mes antes tuve una lesión grande y, bueno, no tuve la oportunidad de conformar la selección argentina en el 2019, pero sí, es increíble la sensación de vestir la selección blanca. Agus, antes de despedirte, y aprovecho, lo sumo a mis compañeros, a Noel y Sergio, si se quieren sumar también a la charla, pero consultarte también cómo está la situación con el tema del COVID allí en Portugal, en este verano europeo. Se flexibilizaron muchas cosas, pero ¿cómo están, sobre todo con las nuevas variantes? Y estaba todo mejor. Acá estuvo todo cerrado desde finales de diciembre, mediados de diciembre, hasta la primera semana de mayo estuvo casi todo cerrado. Y, bueno, fueron flexibilizando más las cosas, pero hará dos semanas volvieron a poner algunas medidas porque aumentaron mucho los casos con la variante nueva. Así que ahora, sin tener público en las canchas, seguimos sin público. Pero dentro de todo está todo más tranquilo que lo que fue enero. Desde enero a abril estuvo todo cerrado, no había nada. Y se flexibilizó todo, pero bueno, ahora están con medidas nuevas por esta variante. Bueno, felicitarte en nombre de toda la provincia de Mendoza. Sinceramente un orgullo para todos, para el deporte, el hockey. Sabemos que se trabaja mucho para cada vez hacerlo más popular. Y bueno, este tipo de hechos, que una mendocina se consagre campeona afuera en el viejo continente, allí en Portugal, sin duda que suma más chicos al deporte y a la actividad. Yo también hago felicitarte, mandarte un beso enorme. Y ya sobre el final me sumo un poquito a lo que te decían Matías y Sergio. Y te escuchaba recién decir que tenés ganas de venirte. ¿Tenés más o menos una estimación de cuándo? No sé si estás en conocimiento ahora. ¿Hay un cupo para volver? ¿Cómo estás con eso? ¿Tenés pasaje? ¿Estás buscando? ¿O vas a esperar que pasen unas semanas? ¿Cómo es el tema? Mirá, acá ya nos habían sacado los pasajes. Y tengo vuelta para el 21 de julio. Pero estamos atentos a las medidas porque tengo colegas que iban, tengo amigos que se iban esta semana y les han cancelado los vuelos. Así que estamos a las esperas de día antes que no digan qué tenemos que hacer. Si los cancelan o no, no. El tema es que tenés que hacer el PCR acá también para viajar y no sabemos cuánto tiempo antes nos avisan y todo eso. Así que estamos atentos a las noticias y a ver qué es lo que dicen. Bueno, la familia ya te está esperando. Sí, sí, ya están esperando. Mi papá ya me dijo que me espera con el asado. Muy bien. Muy bien.